Pues realmente nosotros venimos preparándose, preparándonos con antelación. Hemos estado tal vez en algunas capacitaciones también vinculadas a temas administrativos municipales, de finanzas municipales, tema también de gerencias municipales. Entonces hemos recibido algunas capacitaciones también en ese aspecto y pues como grupo creo que estamos preparados para asumir ahorita el reto. Realmente nos hubiera gustado tener cierta incidencia en la aprobación del presupuesto de este periodo, sin embargo pues sabemos que el presupuesto ya fue aprobado. Ciertamente también vamos a tener alguna competencia en la modificación presupuestaria que seguramente se va a dar porque siempre se dan estas modificaciones presupuestarias y nosotros anuentes también a colaborar con la población de Quetzaltenango siempre en la mejora y también en temas que tienen que ver con transparencia y fiscalización, porque es parte de nuestro rol como concejales en el Código Municipal.